Me pregunto, ¿cuál es la aspiración de Venezuela con los Estados Unidos? A propósito de las declaraciones que ofreció ayer el señor Matthews Miller, que es vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El señor Miller dijo que Estados Unidos no ha reconocido oficialmente el gobierno de Edmundo González Urrutia, que Estados Unidos ofreció un pronunciamiento entendiendo que este señor ha ganado las elecciones, pero que eso no es un reconocimiento a él como presidente electo de Venezuela. Que Estados Unidos ha priorizado una negociación, es decir, la información, la noticia que hay en sus palabras es que las gestiones que está haciendo Brasil, las gestiones que está haciendo Colombia y México son gestiones de negociación que están coordinadas por Estados Unidos. Porque dijo el señor Matthews Miller que hemos estado actuando con otros aliados en la región para tratar de procurar una solución negociada. Hay que recordar que Estados Unidos en esto está regido, está regido por una corriente filosófica que ahora llaman neoestructuralismo, pero es el realismo, es el realismo. Y esa corriente, ante todos los conflictos, coloca los intereses reales sobre la mesa y el tipo de soluciones que trata de procurar no son soluciones que puedan verse incluso en coherencia con la prédica de ese país. No es con la prédica, no es con los principios que nosotros enarbolamos con los que van a coincidir mis próximos pasos en materia de geopolítica. Mis pasos en materia de geopolítica van a estar en consonancia con los intereses de mi país. Eso es más o menos lo que plantea el neoestructuralismo o el realismo que ha tenido exponentes en distintas etapas. Digamos que en la primera etapa, en la primera parte del siglo XX, su principal exponente era Han Morgestown, era el principal exponente del realismo o el neoestructuralismo, en la primera etapa del siglo XX. En la segunda etapa del siglo XX, lo fue, sin duda alguna, Huntington. Digamos, uno de los mayores exponentes, Samuel Huntington, que murió en el 2008, del realismo. Actualmente, la figura más destacada es John Mier-Chasemar. ¿Qué plantea Mier-Chasemar? Bueno, justamente esto, que ante los conflictos, ante los conflictos, nosotros lo que tenemos que ver son los intereses de nuestro país. No es si Maduro es dictador o no es dictador, si hay democracia o no hay democracia. Eso nos importa. Pero eso nos importa después que no hayan importado otra cosa, que es más o menos lo que plantea Mier-Chasemar. Cuando define el realismo. ¿Qué dice él del realismo? ¿Cómo define el realismo en el que está fundamentada parte de la política exterior de los Estados Unidos? Él lo define de la manera siguiente. Él dice que el realismo apela al precedente histórico más que a principios abstractos de justicia y aspira a conseguir el mal menor antes que el bien absoluto. Algo más. El realismo es ajeno, óigase bien, el realismo es ajeno a la tradición estadounidense. Es conscientemente amoral, aunque es ajeno, tiene aplicación en la tradición estadounidense. es conscientemente amoral, pues se centra más en los intereses que en los valores en un mundo que es depravado. Pero el realismo nunca muere porque refleja de forma correcta cómo se comportan realmente los Estados tras la fachada de su retórica de valores. Entonces, tras la fachada de la retórica de valores, hay una realidad que Estados Unidos, a pesar del descabezamiento que tiene en este momento, no puede perder. Venezuela no es Haití. Y Venezuela, en términos geopolíticos y geotratégicos, es importante para Estados Unidos. Si Estados Unidos no puede concertirse el lujo de tener a Venezuela tan lejana que no tenga influencia en Venezuela. Por eso, toda esta deferencia que ha tenido con Maduro, que le ha concedido más a Maduro que lo que Maduro le ha cedido a Estados Unidos. Porque su principal testaferro se lo devolvió. Los parientes de su esposa se lo devolvieron. Se lo devolvieron y le han tenido otras concesiones. Parece que han dicho, bueno, después que le hemos hecho varias concesiones a este hombre, no podemos dejarlo escapar totalmente de la mano. Entonces, evidentemente que lo que se está buscando es una negociación. Una negociación todavía sin llegar al reconocimiento del gobierno porque no quiere llegar a Estados Unidos a un rompimiento con Venezuela. No es que aspire a un control de Venezuela, pero sí a tener una influencia en el país con la principal reserva petrolera del mundo que a pesar de todo lo que está ocurriendo con los combustibles fósiles, esta generación de la que somos parte nosotros seguirá viendo la era de los combustibles fósiles. La seguirá viendo la era de los combustibles fósiles todavía por varias décadas. Entonces, Venezuela, en términos de todas sus riquezas, no es Haití. Entonces, esté lo que esté ahí, con lo que esté hay que buscar manera de entendimiento. Esa es la filosofía que tiene vigencia en este momento en Estados Unidos. Y ya que le dimos tanta cosa a este hombre, ahora no nos podemos declarar otra vez enemigo de él así por así. Si vamos a tratar de sacarlo con una negociación, con un acuerdo, por ahí más o menos es que anda el asunto. Bueno, señores, miren.